Tras la decisión por parte de la Administración de Vivienda Pública de quitarle a varios municipios la Administración de Residenciales Públicos, el alcalde de Sabana Grande, Miguel Papín Ortiz, tronó contra la determinación de la agencia, argumentando que con tal acción, los que saldrán perjudicados serán los residentes. Los grandes perdedores con esa decisión del Departamento de la Vivienda son los que viven en el residencial. En julio del año pasado y por los últimos años, desde que el municipio administra el residencial, se daba una actividad de back to school que ustedes cubrieron una vez en Los Chorritos, donde se le daba un bulto con lo necesario para el regreso a la escuela. Si hay algún problema de un niño que es de sector escolar, trabajamos con esos niños y aquellos que están desempleados buscamos los programas para ayudarlos a buscar empleo. Si hay una persona enferma, hay una trabajadora social que brega con ellos. Así que se lo han dado a una empresa privada que lo que busca es ganancia. Según el alcalde, el municipio no obtenía ganancia alguna por la administración del complejo de vivienda José A. Castillo Mercado. Dicho residencial cuenta con 146 apartamentos y alberga a más de 300 inquilinos, además de servir como fuente de empleo para más de 12 personas. Le estamos pidiendo entonces al secretario que la empresa que llega, por lo menos le dé la oportunidad de entrevista a los 12 empleados que hay allí y que aquellos que no se queden trabajando, pues que puedan ayudarle en la liquidación de las vacaciones regulares, vacaciones de enfermedad y el tiempo compensatorio que tienen. Pero son 12 padres de familia, tanto féminas como caballeros, que el día primero de julio perdieron su empleo. Noticias Bóledo se conversó con algunos residentes del mencionado complejo de vivienda sobre la determinación de cancelar el contrato al municipio. Estos expresaron su preocupación por la decisión de la agencia. Estamos muy conmovidos porque el municipio de Semana Grande ha bregado bien con nosotros y nos lastima mucho que vivienda pública nos coja, porque cualquier ayuda que nosotros necesitamos siempre está el municipio ahí para ayudarnos. Incluso ahora mismo yo soy líder recreativo del campamento verano 2017 de aquí de residencial y gracias al municipio de Semana Grande estoy como líder recreativo y me conmova que esto lo coja vivienda pública y nosotros en verdad estamos muy tristes. Bien fabricaron los residenciales para las personas de pocos recursos, para mujeres solas que tienen bajos recursos. Hay mujeres que le ponen una pensión que no llega, le ponen a pagar una renta y la pensión no llega, ¿cómo esas personas pueden pagar su renta? Si vienes a ver, los más afectados van a ser esas personas que no tienen en realidad con qué pagar esa renta, personas que necesitan ayuda, que tienen hijos, que tienen responsabilidades, tienen que ver el lado humano para venir a tirar a cualquier persona a la calle. Según el secretario de la Administración de Vivienda Pública, Fernando Gil, Enseñad, los ayuntamientos de Hormigueros, San Germán y Sabana Grande, entre otros, incumplen con el requerimiento de un 98% de efectividad en el cobro de la renta, logrando acumular una deuda que asciende a los 850 mil dólares. Se supo que a partir del 1 de julio, 14 complejos de vivienda pública en nueve municipios del país dejarán de ser administrados por los ayuntamientos para pasar a manos de un operador privado.